Bienvenidos. Palestina e Israel inician una nueva etapa, pero la votación del jueves no garantiza per se la solución. Es un llamado a alcanzar la paz. Palestina ya se expresó dispuesto a negociar sin condiciones previas. Ahora toca decidir a Israel, seguramente tras sus elecciones, si opta por el diálogo y la paz o desoye la voluntad internacional. Venezuela será el primer país visitado por la delegación oficial de Palestina tras su reconocimiento como estado observador en la ONU. Y es que la República Bolivariana apoyó rotundamente la solicitud de la autonomía, así como la mayoría de las naciones de este continente. Ignacio Juguilla nos cuenta más sobre las reacciones en Latinoamérica. El amplio respaldo latinoamericano al reconocimiento de Palestina como estado observador en la ONU se va reflejando a través de algunas medidas, declaraciones diplomáticas de aquellos países que desde un primer momento acompañaron la resolución del jefe de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Venezuela será en tanto el primer país en recibir a una delegación de alto nivel palestina. Esto según lo ha anunciado el embajador palestino en Caracas, para celebrar precisamente el reconocimiento de Naciones Unidas. Y esto implica un agradecimiento por parte de este pueblo árabe a Hugo Chávez, quien fue uno de los más enérgicos defensores de la autoridad palestina a nivel internacional, denunciando también la ocupación de territorios y los abusos cometidos por el ejército de Israel. El analista político Martín Granovski esto decía sobre este fuerte respaldo latinoamericano al reclamo palestino en la ONU. Es impresionantemente mayoritaria la posición que estuvo favorable a la aceptación de Palestina como estado observador, no miembro, pero sí estado observador de Naciones Unidas. O sea que el primer dato es mayoría abrumadora. No hay una situación pareja, no hay un empate, no hay algo ni siquiera que se acerque a un empate. Primer punto. Segundo punto, justamente los países más grandes de la región, en términos de tamaño, son los que votaron a favor. Desde ese punto de vista es representativa, digamos, cada país es un voto en Naciones Unidas, pero si uno analiza representatividad en términos de poder real, de poder de negociación, de poder de incidencia y de influencia mundial. Recordemos que en la votación Panamá es el único país latinoamericano que se incluye entre los votos negativos a la resolución, en tanto que Colombia, Guatemala y Paraguay optaron por abstenerse. Este último país cambiando con el presidente en ejercicio, Federico Franco, la postura a favor de Palestina que Paraguay tenía bajo la presidencia del destituido Fernando Lugo. El resto de los países latinoamericanos, en tanto, respaldó ampliamente este reconocimiento en la ONU, incluido Chile, que es el país que cuenta con la mayor comunidad de ciudadanos palestinos en el continente.